Hola, mi queridísimo Aries. Antes de comenzar tu lectura, quiero invitarte a que te quedes hasta el final del vídeo para compartir contigo el decreto para este año 2023. Así lo decretaremos juntos. Recordarte que son lecturas generales y que no importa cuándo veas el vídeo. Habrá personas a las que les resuene y a otras quizás lo haga en otra ocasión. Pero lo que sí es seguro que si has llegado hasta aquí es porque tus guías tienen algo que comunicarte. Así que agarra lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve. Ahora sí, mi queridísimo Aries, vamos a comenzar con tu lectura para esta semana. Una cartita para Aries, por favor. Ahí está. Muy bien, en la mesa se nos queda la carta número 32. Es la carta de la luna y vemos ahí el símbolo de cáncer. Ahí hay un pastor en la noche con la luna sonriente que está como pensando, no sé si se aprecia, y resguardando de su rebaño de ovejas. Y su perrito está como consolándole. Esta carta te viene a indicar, mi queridísimo Aries, como que vas a tener durante esta semana la intuición un poquito a flor de piel, ¿no? Como que vas a estar muy intuitivo y que muy espiritual. También nos puede indicar un reconocimiento o una aprobación o un ascenso. Vale, esta carta nos cuenta el éxito, pero seguramente también nos quiera indicar que durante esta semana es buena que hagas reflexión, mi queridísimo Aries, sobre cómo ha ido el año. Porque fíjate, al ser la casa de cáncer, bueno, el símbolo de cáncer el que lleva esta carta, es como que tienes que mirarte emocionalmente, tus emociones. Bueno, esta carta es la que nos va a guiar tu lectura, mi queridísimo Aries, para esta semana. En la base se nos queda, fíjate, la carta del anillo, ¿no? Y ahí vemos que es la carta de Tauro, no sé si vemos ahí el símbolo, o sea que a lo mejor tú, mi queridísimo Aries, como que estás muy emocional y muy terrenal al mismo tiempo. Vemos ahí un pajarito, que un pájaro que lleva un anillo o más bien que la acaba de robar del joyero y ahí veo a otro, se ve otro en la ventana. Esta carta nos viene a decir que, bueno, es una carta de convivencia y seguramente nos viene a decir, pues más que nada un matrimonio, una relación o una colaboración. Es más, una carta personal, pero saliendo con la luna, mi queridísimo Aries, pues yo creo que es más como que tienes que ver qué relación has tenido contigo mismo durante este año 2022. Vamos a ver qué es lo que el tarot nos quieren decir para ti las cartas del tarot, mi queridísimo Aries. Una cartita para Aries, por favor, recordarte que, fíjate, ya salió el rey de oros o pentáculos. Una cartita para Aries, por favor, recordarte que son lecturas para Aries de Sol, Luna, Ascendente y Venus. Que el Sol representa tu esencia, la luna, tus emociones, el Ascendente, cómo te muestras o cómo te ven los demás y Venus, el amor que recibes y que te das a ti mismo. Muy bien, una cartita para Aries, por favor. Ahí está, se giró. El seis de oros o de pentáculos. Mucha energía de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Fíjate que aquí nos salió Tauro. Una cartita para Aries, por favor. Ahí está, un arcano mayor, el ermitaño. La carta de Virgo, sigue habiendo muchísima energía de tierra. Ahí está el cinco de espadas. Ahí está el diablo. Vale, en la base se nos queda el cinco de copas. Y vemos ahí a una persona como que está dándole la espalda a las copas y con la cabeza un poco hacia abajo. Esta carta maneja también la energía de Piscis y Escorpio. Perdonad si hay un poco de ruido, mis vecinos están haciendo obras. Y nos viene a decir mi queridísimo Aries que puede ser que durante esta semana te encuentres un poco triste, un poco pesimista o que hayas tenido un poco de remordimientos por algo que has hecho o que no te ha gustado que has hecho durante este año dos mil veintidós. Vale, como que estás un poco decepcionado, como un poco de negación. Vale, vamos a ver que la dejamos por aquí y seguimos con el rey de oros o pentáculos. Aquí vemos a un rey como que está orgulloso con su pentáculo o oro en la mano. Su trono está lleno de figuras doradas. Este rey nos viene a decir, pertenece al signo de Tauro y es de tierra y también maneja la energía de Géminis y Capricornio. Esta carta nos dice mi queridísimo Aries que después de hacer tu reflexión todo lo que el cinco de copas te ha querido decir como que esa ruptura o esos remordimientos a lo mejor, a lo mejor has perdido con el cinco de copas alguna cosa que tú querías hacer pero ahora con el rey de oros o pentáculos se te van a abrir como nuevos comienzos ¿no? Como que vas a emprender cosas nuevas. Vas a hacer un... como un chequeo de todo el año que has pasado para el año que viene al año en el año en el que vamos a entrar mejorar todavía más tu situación. Porque esta carta nos viene a decir que confíes en ti mismo nos viene a decir éxito económico nos viene a decir que ha llegado el momento de abrirte a esa prosperidad y que cuanto más das más recibes mi queridísimo Aries así que es una carta muy positiva el rey de oros o pentáculos luego nos sigue el seis de oros y aquí vemos a una persona como que está dándole una persona adinerada como que está dándole dinero a personas necesitadas ¿no? Pero ahí no sé si se aprecia se ve la balanza de libra esta carta el seis de de oros o pentáculos pertenece a la a la energía de acuario y de libra esta carta nos viene a indicar o nos quiere decir para ti mi queridísimo Aries como que tienes que fluir ¿vale? que si necesitas ayuda para llevar a cabo lo que tienes en mente durante este año que viene que la pidas como que que se va a hacer justicia y que vas a encontrar el equilibrio para poder llevar con gratificación ¿no? o con gratitud todo lo que quieres emprender después de chequear todo el año que acabamos o que vamos a terminar ahora porque fíjate porque luego nos sale el ermitaño el ermitaño es la carta que pertenece a virgo hay mucha energía de tierra o sea que es más bien físico ¿vale? aunque tienes que hacer un poco emocional por la luna y el ermitaño nos viene a decir como pues eso mismo que tienes que hacer introspección que tienes que hacer esa reflexión de ese año que acabamos para empezar el año nuevo como que tienes que buscar respuestas en tu interior busca la luz que tienes dentro mi queridísimo Aries ¿vale? que hagas meditación quizá tengas que estar un poquito en soledad para poder llegar a ver todo eso que tienes en tu interior porque fíjate que luego nos sale con el 5 de espadas y el 5 de espadas vemos ahí como a un hombre como que le ha robado las espadas a estas dos personas o se las ha quitado en lucha ¿vale? esta carta pertenece a la energía de virgo y de tauro fíjate sigue habiendo mucha energía de tierra y nos viene a decir como que a lo mejor vas a tener un poco de discordia a lo mejor un poco de discordia contigo mismo eso que tienes que reflexionar en base a la carta que nos salió al principio ¿vale? porque también nos viene a indicar que tienes que ver que ves la vida desde una óptica muy estrecha y que tienes que como ampliar esa visión por eso te sale con el ermitaño también nos puede estar indicando que a lo mejor como que vas a vivir una situación desagradable que va a afectar pues a dos partes ¿no? a ti y a lo mejor a la persona que tienes a tu lado o otra persona de tu confianza como que estás un poco hostil durante esta semana mi queridísimo Aries luego nos sale la carta del diablo la carta del diablo pertenece a la energía de Capricornio sigue habiendo mucha mucha energía de tierra mi queridísimo Aries y esta carta nos viene a indicar que seguramente has tenido ataduras o dependencias y un poco de negatividad durante estos últimos meses por eso tienes que hacer esa introspección y esa meditación de qué es lo que tú deseas para este año nuevo ¿vale? como que has perdido un poco la fe o que has sí como que más o menos tienes que hacer esa reflexión sobre tu situación actual y dejar atrás los pensamientos negativos que te han estado invadiendo durante estos últimos meses así que vamos a ver qué es lo que nos aconsejan para ti las cartas de oso mi queridísimo Aries una cartita para Aries por favor ahí está la amigabilidad ahí está la plenitud fíjate que nos sale con la carta del ermitaño y el éxito muy bien en la base fíjate se nos queda la carta del renacer y vemos ahí a un león como sale de él un niño tocando una flauta y aquí como un camello o romedario como que estás renaciendo mi queridísimo Aries esta carta nos viene a decir o nos quiere indicar para ti que sea cual sea la situación en la que ahora mismo te encuentres si estás deprimido o si estás soñoliento o estás un poco rebelde que no te gusta pues eso la vida o el año que has llevado que eso eres capaz de transformarlo en algo nuevo que es una época de crecimiento y de cambio para ti esto es lo que nos viene a decir esta carta de oso vale como que tienes que volver a renacer renacer de las cenizas para así poder llevar a cabo luego en la mesa se nos queda la carta de la amigabilidad y vemos ahí dos árboles como que es la carta de agua y vemos ahí dos árboles como se están uniendo dos árboles super floridos esta carta nos puede indicar pues como que tienes una buena disposición de tu parte para entrar a hacer introspección hacia ti mismo de una manera amorosa como que te viene a decir que no es una pérdida que lo que tú hayas sentido o lo que tú como te hayas sentido en estos momentos o en estos últimos meses que no vas a perder nada simplemente lo que tienes que hacer es salir hacia adelante como que te está indicando que es un nacimiento nuevo para ti mi queridísimo Aries pero desde el amor pero ese amor incondicional sin demanda sin expectativas como que que no tengas tantas expectativas porque fíjate que nos sale con el rey de oros y el seis de oros o pentáculos y como que te está diciendo pues eso que tienes que ser como más bondadoso contigo mismo como que tienes que mirar hacia adentro y decir a ver si yo puedo ser un rey una reina ya sabéis que aquí no manejamos géneros sino energías vale entonces si yo soy la reina soy el primer signo del zodíaco soy el inicio soy el que da iniciativa a las cosas porque me encuentro así y es lo único lo que te está diciendo el ermitaño que mires hacia hacia adentro que busques en tu interior esa fuerza y que te dejes de tanto pues tanta tanto pesimismo tantas ataduras o tantas cosas que tú a lo mejor te has impuesto durante este estos últimos meses o este último año que por eso tienes que hacer esa introspección o esa evaluación para comenzar el año con un buen pie luego fíjate que con el ermitaño se nos queda la carta de la plenitud y vemos ahí a una mujer o a una figura mejor dicho como que está feliz plena llena de naturaleza como floreciendo vale y esta carta como que nos viene a decir que tú tienes si tú haces esa introspección hacia hacia tu corazón miras en tu interior y miras también el exterior porque lo que te está diciendo el cinco de espadas es que estás mirando las cosas con una mira muy estrecha o sea visualiza mira más allá lo que nos viene a decir esta carta es que si lo haces tu base va a ser muy sólida y que vas a lograr el éxito y la buena fortuna pero que lo tienes que experimentar el resultado lo tienes que experimentar desde el interior vale que tienes a tu alrededor pues una protección que te protegen que te apoyan vale toda la gente te apoya porque fíjate si haces eso y miras las cosas como más más abiertas como más más amplia la visión pues que no tendrás esa visión tan pequeña no tendrás esas ataduras no tendrás esas eso que tú te has creado no es ese dolor esa 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 sensación de 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 pesimismo vale esa toxicidad esa negatividad en la que te has visto envuelto mi queridísimo Aries porque fíjate que luego nos sale con la carta de el éxito y esta carta fíjate que vemos ahí a un tigre con un personaje encima del tigre va por fíjate que va por encima del mundo o sea del planeta como que aquí estoy yo yo soy el rey yo he logrado el éxito y lo está celebrando esta carta nos viene a decir que tienes que después de hacer esa introspección que retengas esa sensación esa sensación de libertad esa sensación de disfrute esa sensación de darle la bienvenida a tu nuevo yo no a lo que tú quieres sin perjuicios que le saques jugo a esa felicidad que te espera y a ese futuro tal como venga sin lamentarte vale mi queridísimo Aries sin lamentarte sin deprimirte sin ser sin ese pesimismo vale sin esas ataduras sino que renazcas renazcas y así encontrarás la plenitud pero tienes que hacer introspección y mirar tu corazón vamos a ver que nos quieren decir los unicornios o que nos quieren aconsejar los unicornios para ti mi queridísimo Aries una cartita para Aries por favor ahí está ahí está y en la base se nos queda finaliza lo empezado y vemos ahí a un unicornio como vuela a través de unas montañas y te dice has empezado algo importante y ha llegado el momento de finalizarlo o sea si tú has comenzado algo o quizás durante este año has intentado hacer comenzar nuevas cosas o iniciar algunas cosas que a ti no te agradan pues es momento de finalizar y empezar otra vez cosas nuevas para así poder renacer como te está diciendo oso porque en la mesa fíjate que nos está diciendo el amor cura el miedo y vemos ahí un unicornio con un puma bueno con un felino no sé si será un puma un tigre o qué pero parece un puma y que está ahí como hablando con él y te dice tu amor puede perdón tu amor puede lograr que los pendencieros y los iracundos sientan menos miedo esto que te quiere decir mi queridísimo Aries como que dejes de pelear que dejes de meter bulla que dejes de pelear con la vida que tires hacia adelante que que sal de esa de ese pesimismo de esa situación en la que tú te has creado que estás como empático o como que no tienes ganas de hacer nada como que no quieres ver más allá como que has tocado fondo pues te están diciendo las cartas que tienes que resurgir y renacer para llegar a esa plenitud y a ese éxito que tú te mereces mi queridísimo Aries porque fíjate que en la mesa se nos queda pide un deseo a las estrellas y vemos ahí un unicornio saltando de alegría mirando una estrella polar ahí y te dice pide un deseo y espera lo mejor pide ese deseo para este año nuevo pide el estar bien contigo mismo el salir o contigo misma el salir hacia adelante déjate ya de esos pesimismos si quieres si necesitas pedir ayuda pídela ya sea una persona mayor como puede ser el rey de de oros o pentáculos pide esa ayuda y que te ayude a lo mejor a llevar todo toda esa situación en la que te has visto envuelto durante estos meses muchísimo mejor vamos a ver mi queridísimo Aries que nos quieren decir tus ángeles tus guías para esta semana para ti mi queridísimo Aries una cartita para Aries por favor ahí está vale en la mesa en la base perdón se nos queda el granate y vemos ahí a un ángel con sus alas abiertas como plumas de pavo real y fíjate todo todo el oro que desprende de su corazón y la conexión con su chakra corona fíjate todo ese oro que bonito es no sé si se ve y te dice purificación y desintoxicación ha llegado la hora de eliminar las toxinas físicas y energéticas de tu vida fíjate mi queridísimo Aries que consejo te están dando los ángeles o sea desde el primer momento te están diciendo como que tienes que tirar hacia adelante quitarte esa desintoxicación que tienes tanto a nivel interno como a nivel externo y para así volver a florecer y llegar a renacer como una persona totalmente nueva porque en la mesa se nos queda la rubelita y vemos ahí como le va bajando en forma de espiral a su chakra corona a este ángel precioso y como se ilumina su chakra aquí del corazón y te dice pasión y propósito tu entusiasmo te presta la energía y la motivación que necesitas para trabajar en un proyecto muy querido y significativo para ti fíjate mi queridísimo Aries lo que te están diciendo las cartas o sea lo que te están diciendo es que tienes que trabajar pero trabajar para ti para lo que tú necesitas motivarte cogerte esa energía si tienes que hacer esa introspección o esas meditaciones para buscar la luz que tienes dentro de ti y llegar a la plenitud que lo hagas que le pongas pasión que si tienes que pedir ayuda para realizarlo que la pidas que no pasa nada que lo que necesitas es purificarte y desintoxicarte de todas esas malas energías que has sido como recogiendo o almacenando durante todo este año que vamos a finalizar así que nada mi queridísimo Aries esto es lo que las cartas querían decirte para esta semana te doy muchísimas gracias por escucharme espero que salgas hacia adelante y ahora sí me gustaría compartir contigo el decreto que lo compartamos juntos para que este año 2023 se te abra todo lo bueno que viene para ti muy bien mi queridísimo Aries respiramos hondo y empezamos yo merezco un año 2023 lleno de bendiciones yo decreto una total apertura del universo para recibir toda la abundancia todo el amor toda la salud toda la alegría toda la felicidad y toda la riqueza que nada ni nadie cierre ese flujo de energía que llega a mí este año 2023 con mi espíritu lleno de gozo así lo decreto que así sea hecho está gracias 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 muy bien mi queridísimo Aries muchísimas gracias por quedarte hasta el final y decretar conmigo este decreto para este año 2023 si te ha gustado y ha resonado contigo te agradecería que le dieras a un like te suscribieras y que lo compartieras con quien tú creas que lo necesites que pases una feliz semana nos vemos muy pronto todo